Con moción en Ituzaingó, un hombre esperó a su ex en el baño del lugar donde trabajaba y la mató a puñaladas. Ella llegaba a trabajar, hacía tres meses que había roto con su ex, pero él la acosaba. Hasta había una perimetral, pero nada, lo paró y la mató a puñaladas. Nancy Gota, que trabajaba como recepcionista en una de las compañías de este complejo, el complejo Leluar Plaza número 3. Ella venía entre 7 y media y 8 y usaba unos minutos antes para arreglarse en el baño. No se imaginaba que en el baño iba a estar escondido este hombre, que había sido su pareja. Habían salido durante un año aproximadamente. Él trabajaba en una empresa tercerizada, hacía tareas de mantenimiento, principalmente de pintura en este complejo. Había venido hoy a la mañana temprano, antes de la llegada de Nancy, para esperarla en el baño. Cuando Nancy subió al tercer piso, se encontró con este hombre que estaba escondido en el baño y que tenía dos cuchillos. Venía a matarla. Él era un violento con ella, que la tenía amenazada. Ella llegaba todos los días temprano porque era una mujer cumplidora con horario, le gustaba llegar a horario. La encuentra acá, tienen una discusión, se la lleva al baño. Y en el baño, no sé muy bien en qué momento pasó, y él la apuñaló, le apuñaló la cabeza. Gracias.